¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí Evil Goh y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar de la serie Daryl Dixon y Carol, pero particularmente nos enfocaremos en personajes como Rick y los de Fear The Walking Dead si cabe la posibilidad de que por lo menos más adelante rescaten a uno, ya que tras el final de The Ones Who Leap el universo quedó algo apagado, AMC podría animar un poco esto con la recuperación de alguno de ellos como lo podría hacer Victor Strand que iba para Alemania, y aunque la tercera de Daryl y Carol ahora sabemos que estará ambientada en España, no está tan lejos de Alemania y al final de cuentas se encuentra en Europa, pero antes de hablar de lleno de este tema quedan tan solo tres meses para el regreso a las Variantes Walkers, 29 de septiembre, como supongo algunos ya lo saben estamos a Julio mes de la Comic Con que se va a llevar a cabo a finales del 25 al 28 y donde AMC siempre presenta un panel, y esta vez no sería la excepción ya que seguramente veremos uno para Daryl y Carol y donde igual sería un hecho que presenten en el trailer oficial. De The CD no podemos decir lo mismo pero también es posible que haya un panel, además con eso de que AMC le fascina crear nuevos spin-off pues pudiera anunciarse alguna serie nueva, hace tiempo salió el rumor de que algo se podría hacer para el rey Ezequiel, Aaron y el padre Gabriel, pero solo quedó en rumores. Bueno volviendo al tema, al final de Daryl Dixon vimos como el personaje estaba listo para subir un barco pesquero y regresar con la gente a Alexandria, situación que se vio interrumpida por la aparición del salvador Lauren, además junto a él venía una horda enorme de walkers, así que Daryl si o si se va a ver obligado a regresar para salvarlo y después llevarlo al monte St. Michael. De ahí creo que se van a desencadenar una serie de cosas que va a tener que quedarse por más tiempo en Francia, posiblemente sea el robo de Isabel, la monja y Lauren por parte de Janet. Por el otro lado tendremos a Carol viajando para Europa, que según lo que leímos la otra vez de la reseña de Julian Cannon, desde el primer capítulo ya hará el viaje a Francia, o sea será una cosa que se va a dar bastante rápido. Otro barco o alguna avioneta que se van a sacar debajo de la manga, y una vez ya esté ahí supón que al final del capítulo 2 o en el 3 se dará el reencuentro con Daryl. En la primera temporada mantuvo una comunicación vía radio con Carol, donde al final dejaban el cliffhanger que le decía que él volvió, aparentemente tras el final de The Once Who Live pudiera ser Rick. Ya sabemos que el CRM se volvió family friendly y ahora todos son amigos, pues lo más probable es que sí se trató de Rick. Lo ideal es que una vez Carol lo encuentre en Francia, le diga que el día volvió, que no tiene ninguna necesidad de seguir buscando afuera, que regresen para América. Eso claro en el caso de que sea Rick, porque así como SMC pudo haber hecho malabares en la historia y sea otro personaje diferente el que volvió. Quizá ya salió a Alexandria a buscar a Daryl antes de que llegara a Rick y Michonne, tal vez ya si en la segunda parte se nos revele que siempre no fue Rick del que habló Carol. Recordemos que también existen otras dos posibilidades, Morgan, que a mitad del final dijo que iba a ir a buscarlo o sea donde sea se encontrara. Los otros son Dwayne Sherry, que decidieron regresar para el santuario, reconstruirlo y hacerlo el lugar que siempre debió ser. Así que sobre la mesa tenemos esas tres opciones. Y empecemos con que sí fue Rick del que habló Carol. Esto obviamente haría que la misión del por qué salió a Daryl de Alexandria termine, pero pues como es drama algo va a pasar en la parte 2 que incluso obligará a Carol a también quedarse en Francia y después algo más grande que tenga que moverse a España. La temporada 3 ya está confirmada al igual que su ambientación que se hará ahí en España, pero en los últimos días Norman Reedus también dijo que era muy posible que se haga una cuarta parte, que era obvio si Lauren Kojan en DSID dijo que tiene material para crear incluso 5 temporadas y yo la verdad a DSID no le veo mucho juego y aún así la pudieran llevar a 5, pues con Daryl Dixon teniendo una locación diferente como es el continente de Europa y particularmente las variantes walkers, tiene mayor coherencia que se extienda por mínimo de 4 a 5 temporadas, que parece que es a este formato al cual estaría apostando AMC. Por años creímos que el futuro de la saga estaría en el CRM pero no, a AMC le resultaría más rentable extender estos spin-off individuales. Ahora Rick podría volver a entrar a la historia dentro de 2 o 3 años en la última temporada con Daryl Dixon. Una vez regresó a Alexander y se entere ya sea por Aaron o el padre Gabriel, que primero fue a buscar a Daryl y después Carol y vea que ha pasado tiempo y no han vuelto. Si los planetas se alinean, sobre todo Andrew Lincoln estaría dispuesto a regresar por lo menos en una temporada, pues en esa última argumenten que Rick fue por Daryl. Además como ahora son aliados del CRM y este tiene helicópteros y avionetas, les fuera mucho más fácil explicar un viaje de Rick a Europa. Claro es una última de Daryl y Carol y siempre y cuando Andrew Lincoln quiera regresar una vez más al universo Walker. Pienso que también la historia lo necesita y amerita una reunión entre Daryl y Rick más allá del puro reencuentro. Es una posibilidad pequeña pero puede darse dentro de algunos años cuando nos aproximemos al final de la serie Daryl Dixon. Más con eso de que también AMC le gusta que un personaje vaya a buscar a otro. Primero Michonne por Rick, después Daryl por Rick, Carol por Daryl, en Dessie de May por Herschel, ya incluso en The Walking Dead el universo se volvió un cliché, pues en algunos años pudieran hacerlo ahora Rick con Daryl y Carol. Esa es una forma de unir nuevamente a estos tres personajes, pero como les decía al principio no es la única, también pueden agregar a otros como por ejemplo los de Fear, que seguramente varios de ellos ya no aparezcan nunca más, pero sí pueden rescatar por lo menos a uno. Victor Strang que iba para Alemania a Europa, Daryl y Carol se lo encuentran en algún punto de Francia o España, porque como les decía varios de ellos tras el final de Fear seguramente no volverán a aparecer nunca, y más si ahora MC quiere enfocarse únicamente en los spin-off Daryl Dixon y Dessie con May y Negan. También está el Morgan que quedó flotando en la historia, al principio iba a ir por Rick, se pensó que tal vez llegaría Alexandria y Aaron le revelaría lo que pasó en el puente, pero que podría estar vivo, y ahora Morgan siguiera Michonne, aunque tras el final de The Ones Who Live todo cambió. Seguramente Morgan cuando vuelva a la zona segura ya encuentre a Rick, así que en lo que respecta a este personaje la verdad no le veo mucho futuro. Tampoco creo que les desagrade mucho, Morgan se volvió un personaje muy poco querido por el mal manejo de los showrunners de Fear. Y en cuanto a Dwayne Shari, también dudo que aparezcan a no ser que le hagan una serie al padre Gabriel, Aaron y Ezequiel, ahí estos dos personajes podrían encajar un poco. Madison y Alicia me gustaría que de alguna forma las conectaran con Dessie, aunque iban para Los Ángeles pero algo se inventen que terminen en Nueva York. No sería difícil si Daryl iba a buscar a Rick y terminó en Europa, que Mison y Alicia lleguen a Nueva York, pues no es imposible. Pero bueno gente, hasta aquí la vamos a dejar con estos temas del universo Walker, las uniones o pequeños crossovers.